Para mí un privilegio poder testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, como me ha traído a sus caminos. Él ha tenido misericordia, Él ha sido bueno con mi vida. Yo nací en un hogar cristiano, pero al transcurrir el tiempo, gloria al Señor, me aparté de las cosas de Dios. Cuando uno llega a la adolescencia, cree saberlo todo, cree tener toda la razón. Y esos caminos que nuestros padres, que mi padre me enseñaba, pues decían después cuando ocupe, gloria al Señor. Pero doy gracias al Señor porque mis padres me instruyeron, me enseñaron la palabra, me llevaron a la iglesia. Y cuando fui creciendo, gloria al Señor, esa paz que yo pensaba tenerla, a encontrarla en el mundo, no la encontré. Gloria al Señor. Y seguí mi camino, así transcurrir de mi vida, gloria al nombre del Señor. Y yo pensaba que todo iba bien. Pensaba, ¿verdad?, que no me hacía falta nada. Aún aunque cuando yo llamaba a mis padres, me decían, hijo, está yendo a la iglesia. Yo le decía, después. Y así me la llevaba, y ellos me decían, tiene que buscar de Dios, porque sin Él, nada somos. Y es verdad, gloria al Señor. Esos consejos no se olvidan. Pero como le digo, la necedad le gana a uno, gloria al Señor. Y, ¿verdad?, pues vine, emigré a este país. Y yo, mis pensamientos nada más era, venir por un tiempo y regresar. Pero los planes del Señor eran otros, gloria al nombre del Señor. Y aquí, gloria al Señor, ya con mi familia, pues empezaron a llegar los problemas, las dificultades en el hogar. Esa felicidad que uno creía tenerla, ese amor que uno creía que tenía en ese hogar, vaya que no satisfacía, no llenaba ese hogar. Y una vez, gloria al Señor, pues en el transcurso del tiempo, los problemas iban creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, una vez, cuando yo hablé con papá, yo no solía decirle las cosas, gloria al Señor. Pero, una vez, le dije, y me dijo, usted sabe dónde está la respuesta, pero no lo quiere buscar. Y yo le dije, ¿dónde? Dijo, vaya a buscar a Dios, vaya a la iglesia. Él puede transformar su matrimonio, pero tiene que cambiar su vida primero. Tiene que reconciliarse con el Señor. Pero, bueno, así, gloria al Señor, yo dije, sí, después voy. Y ya, gloria al Señor, el Señor había puesto, una vez que pasé por aquí, aquí en la calle Sheridan, y vi que decía Iglesia Maranata, Pentecostés. Y yo me recuerdo, porque yo iba a la iglesia, pero yo no sabía ni si mis papás eran Pentecostés o de otra denominación. Pero, entonces, cuando le digo a papá, dice, claro, que somos Pentecostés. Y yo dije, ah, bueno, pues, entonces, yo creo que ahí es la iglesia. Y una vez vine, gloria al Señor, pero yo recuerdo esa palabra que predicaban donde mi padre me llevaba. Y una vez que entré, gloria al Señor, por esa puerta, nuestro pastor estaba predicando la poderosa palabra en un culto evangelístico. Y yo sentí, vaya que me llevó a esos años atrás, cuando yo escuchaba esa palabra poderosa. Así como estaba escrita, así la escuché ese día cuando entré por esa puerta. Me alegré y yo dije, esta es la iglesia. Pero nada más vine solo, gloria al Señor, no vine con mi familia. Era una lucha tremenda que teníamos en el hogar. Pero yo dije, si Dios quiere, Él puede hacerlo. Él puede transformar, Él puede cambiar. Y yo pidiendo, verdad, me acuerdo que les puse mi problema a nuestro pastor. Y me dijo, siga orando, siga orando. Y para la gloria del Señor, una vez invité a mi esposa, y ella que no quería. Pero cuando el Señor ya tiene un propósito en cada vida y en cada corazón. Ese día me acompañó, gloria al Señor, había una campaña. Y me acompañó tres días. El tercer día, gloria al Señor. Ella no daba su brazo a torcer. Pero el tercer día, el Señor la tocó, la quebrantó. Y cuando acordé, gloria al Señor, ya estaba postrada en el altar. Ya estaba acá, gloria al Señor, que el Señor le había tocado. Y entonces yo entendí, gloria al Señor, porque era lo que le estaba pidiendo al Señor. Que transformara mi matrimonio, que cambiara mi vida y que cambiara mi matrimonio. Y desde ese entonces prometí al Señor servirle. Para la gloria del Señor, en octubre del 2012, nos bautizamos. Yo, juntamente con mi esposa, y damos gloria y honra al Señor. Porque Él es bueno, amado hermano. Para la gloria del Señor, vamos a cumplir nueve años en el Evangelio. Y estamos contentos, gozosos. Y estamos más que agradecidos con el Señor por usar a nuestros pastores. Que ellos han sido de bendición para nuestra vida. Que ellos han sido de apoyo, gloria al Señor. Que ellos han sido nuestros padres espirituales. Y así que, amado hermano, le invito a seguir hacia adelante. Joven, tal vez te crees tenerlo todo, saberlo todo. Pero, sin Dios, nada somos. Va a llegar el momento en que el enemigo ya te tiene acorralado. Ya te zarandea para acá y para allá. Pero, hay un Dios que todo lo puede. Solamente es rendirse a los pies de Cristo. Solamente es aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Y Él puede cambiar su lamento en gozo.